Ibai ya nos ha protagonizado un vídeo en su canal de YouTube que no tardaría en hacerse viral después de relata su experiencia en el L restaurante más caro de Barcelona, concretamente el Eibac, de tres estrellas Michelin, que regenta el popular cocinero y jurado de Masters y Fior di Cruz. Más allá de explicar con todo lujo de detalles todos los entresijos del local, del menú de degustación compuesto por más de 20 platos que probaría junto a un reducido grupo de amigos o del saludo con el propio Jordi Cruz y su equipo en las cocinas del establecimiento, lo que más llamaría la atención de los usuarios sería el montante de la cuenta. Luego os enseño el precio de la carta, pero es una absoluta locura, adelantaría Ibai ya nos en un momento del vídeo que se alarga hasta los 17 minutos de duración. Antes de revelar el pastizal que se había dejado, el creador de contenidos resumiría sus sensaciones. Hemos comido durante tres horas y media aproximadamente. Para mí, ha sido espectacular. Una experiencia que hay que vivir una vez en la vida. Obviamente si te lo puedes permitir, es algo que hasta ahora que tengo 26 años nunca lo había podido hacer, y es porque me dedico a esto y también gracias a vosotros, explico. Ibai ya nos no dudaría en asegurar que jamás se había visto en una situación similar al tiempo que revelaba hasta donde se había disparado la cuenta, que ascendería ni más ni menos que hasta los 900 euros. El precio eran 225 euros por persona. Es la comida más cara con diferencia que he pagado en toda mi vida. Para mí ha merecido la pena dentro de que me gusta mucho vivir esta experiencia y obviamente que me lo puedo permitir, afirmó. La comida más cara con diferencia que he pagado en toda mi vida. La comida más cara con diferencia que he pagado en toda mi vida. La comida más cara con diferencia que he pagado en toda mi vida. La comida más cara con diferencia que he pagado en toda mi vida. Gracias.